Bueno y entramos en el último bloque de nuestro tiempo de todo fútbol y lo hacemos hablando del Algeciras Club de Fútbol porque esta es de las cosas que ocurren de vez en cuando y es que tenemos la oportunidad de presentar, todavía no ha sido presentado oficialmente solamente os ha dado la noticia, todavía no ha entrenado con el primer equipo, de hecho me estaba comentando la anécdota de que todavía no conoce el estadio nuevo mirador de Algeciras y fíjate por donde va a empezar aquí en el plató improvisado en Hotel Montera Plaza de 8 a 100 TV hablamos de Mauri, jugador del Algeciras Club de Fútbol, última incorporación que se hizo oficial en el día de ayer como adelantar a los compañeros de elestrecho.es, última incorporación y además tiene muchísimas referencias José de este fichaje Pues sí, la verdad es que ha sido todo un acierto la última incorporación de Algeciras lo conozco de su etapa en el malagueño, seguí muchos partidos en esa época donde él disputaba junto a otros jugadores y ya dejaba constancia de la calidad y el talento que tiene creo que me parece el momento propicio para incorporarlo Algeciras es un equipo que te decía en la primera vuelta que adolece quizás jugadores de esta capacidad de aportar soluciones en el plano ofensivo, del desequilibrio que tiene y más ahora con la ausencia de Khan, yo creo que es el momento propicio para su llegada seguramente en el momento que se incorpore necesitará un periodo como todo el mundo de adaptarse a diferentes cuestiones y en el momento que le encuentre su mejor momento va a dar resultados más que interesantes Mauri, muy buenas tardes, bienvenido y gracias por aceptar la invitación porque viene de Fuengirola, imagino, ¿no? de casa, ¿no? ahora mismo acabo de llegar aquí ya de casa, va, solo ahora mismo, tiempo real, estamos por la tarde, va para el entrenamiento y ha hecho una par de aquí en Hotel Montera ante la llamada aquí de José Mateo por miración de un amigo y tal, así que va a tener la diferencia de visitar a nosotros antes de conocer la nueva casa, ¿no? oye, jugador, amigos comunes me dicen, jugador de calidad, jugador que bien podía haber estado en primera división, de hecho entrenaste mucho en primera división con el Málaga capitán del malagueño, has compartido el vestuario con jugadores que ahora mismo por ejemplo están en el Villarreal, ¿no? estaba atacada de malagueños que se fueron para allá, para Villarreal ¿qué ha pasado? ¿por qué no ha roto? ¿y por qué estas condiciones? el fútbol tiene estas cosas, ¿no? hombre, todo el mundo no llega por diferentes cuestiones yo lo intenté, estuve ahí entrenando mucho con el primer equipo y al final todos no llegan, todos tuvieron la suerte de otros compañeros que aparte de compañeros eran amigos y yo me alegro mucho por ellos y nada, yo busqué, busqué mi oportunidad fuera, este año no la tuve no tuve la oportunidad y decidí marcharme pero la verdad que muy contento por todos los años que pasaba en Málaga porque me han querido mucho, me han tratado muy bien y me han dado muchas oportunidades que al final ha salido, pero bueno eran años como los que el Málaga sí miraba la cantera, ¿verdad? no sé si por devoción o por obligación, pero sí miraba la cantera sí, cada año salía Sergio Yardés, Samuel Castillejo, Samuel García ahora están saliendo aún más la verdad que han estado mirando la cantera lo que pasa es que eso todo el mundo no puede llegar a dar el salto de 11 no llegan 11, ¿no? pero son compañeros tuyos de titularidad, es decir, durante todo este tiempo incluso me han dicho que eras el capitán del malagueño en muchas ocasiones sí, claro, yo es que llevo ahí desde los 10 años en Málaga y en el malagueño llevo 6 o 7 años, llevaba 6 o 7 años y llevaba mucho tiempo ahí y la verdad que han pasado muchos compañeros conmigo y nada te vas a Murcia, ¿no? te vas a Murcia, ¿no? buscas salir del club y tal, te vas al Real Murcia claro, acaba mi etapa ya de... me quedaba un año más en la cantera de filial, pero ya llevaba muchos años ahí no sabía conseguir ni el ascenso, ni yo podía ni yo había podido pegar el salto al primer equipo entonces buscó ya una salida pues para coger más experiencia porque necesitaba ya dar el salto y llegué a Murcia y no tuve la ocasión de disfrutar de minutos y entonces bajé un partido de partido con el filial pero... ¿y eso no te gustaba? eso no te gustaba a mí no había... que no porque fuera un mal grupo ni que tuviera un mal equipo ni nada yo había ido... había salido de un tercera para dar el salto a segunda vez y al no tener la oportunidad pues decidí rescindir me dieron la baja y estaba en busca de algún equipo y llega un tercera pero con aspiraciones de ascenso llega un tercera pero que no es un tercera como el filial de Murcia esto es un tercera... yo lo veo con aspiraciones a subir con un tercera que no es... para mí no es de tercera, es de segunda y esa es la proyección que tú quieres seguir, ¿no? y esto es la proyección que para mí es un salto un salto mayor de salido en filial esto es un salto mayor porque veo que es buena ciudad buen estadio y que al final si no es este año con los años tiene que terminar subiendo el equipo la contratación de Mauri se acrecenta se arritmia se mete más ritmo para ficharlo por la lesión de David Kahn ¿no? de alguna manera pero no es el sustituto natural porque no es un 9-killer si alguien espera que aquí tengamos otro delantero goleador que la marca gole es seguro, ¿no? pero por calidad por inercio por llegada pero no es el 9-killer referente que viene a sustituir si viene para sustituir a Kahn será durante una semana mientras que este hombre se pone otra vez bueno en este sentido no me parece yo que he tenido la oportunidad de verlo muchas veces me parece un jugador con muy buena capacidad de tres cuartos de campo hacia arriba ¿no? como medio ofensivo, ¿no? él tiene una muy buena capacidad en un momento determinado de aportar soluciones en la última fase del juego, ¿no? ahí es donde mejor realiza la capacidad y el talento natural que tiene para este juego ¿no? yo creo que la jefina en este sentido va a encontrar una figura importante en esta cuestión, ¿no? que en un momento circunstancial él pueda ocupar una posición determinada sí porque tiene capacidad para ello, ¿no? pero seguramente su mejor rendimiento lo va a dar en esta situación como te digo, ¿no? por delante de los medios que sirva de enganche que él ahí tiene esa capacidad es que a otro se le cierra la vista y él tiene esa lucidez para dejar para meter una pelota en una ruptura y dejarte solo para desequilibrar en situaciones de uno por uno yo creo que es decir ha encontrado un buen elemento en el momento propicio para encarar la segunda la segunda vuelta donde seguramente él cuando encuentre su mejor momento va a tener importancia ¿te le conoces así? ¿te le conoces en esa segunda punta? sí, me reconozco yo he jugado en el malagueño he jugado en todas las posiciones he jugado delantero he jugado banda he jugado media punta pero como él dice donde yo me noto más cómodo es recibiendo entre líneas de enganche entre medio centro y delantero que sí que siempre he llegado a jugar muchas veces delantero porque he tenido la suerte de encontrar Carago pero que donde más como me siento es de enganche media punta del grupo décimo conoces poco, ¿no? tú jugabas en el grupo noveno y donde jugaste varias liguillas de ascenso si juegas cuatro líquidas ¿Gonsalva Vallesta toda? si no, consalva ya está dos dos consalva y luego una con Ruano y otra con Clotet y del noveno del noveno al décimo son grupos más o menos similares ¿no? son dos grupos que son un poquito más fuerte el décimo es que del décimo no conozco nada del noveno te puedo decir que había cinco o seis equipos fuertes después fuera de casa te costaba ganar porque eran campos muy chicos es para artificial pero después en casa no tenía muchos problemas más que nada con los tres o cuatro equipos de arriba aquí me han dicho que es más competitivo que en cualquier campo puedes perder que hay mucho más nivel pero bueno a disfrutarlo a disfrutarlo tendrá ganas ya de conocer compañeros y demás el miércoles tenemos ya tenemos el miércoles ya sabes San Roque y Algeciras por tema papeleo por tema físico ¿estás ya hábil? sí, yo hoy se estaban arreglando las cosas y yo creo que ya puede estar a disposición si el miércoles lo creo por tú perfecto bueno para que miércoles para verlo ya en persona que nos hablan muy bien de ti gente, amigos comunes gracias y muchísima suerte para esta etapa ¿de acuerdo hijo? bueno muchas gracias bueno pues Mauri jugador que todavía no ha sido presentado como jugador de la Algeciras Club de Fútbol pero ha pasado por aquí por este plató de Hotel Montera Plaza lo dejamos porque se va a ir al entrenamiento y nosotros vamos a ver imágenes del Borussia de Durmont PSV e Indove no se muevan enseguida a vueltas de publicidad Puro Estrecho el restaurante con las mejores vistas del Estrecho de Gibraltar que ofrece una carta con platos originales y una decoración espectacular el mejor enclave para eventos especializados en bodas comidas de empresa reuniones convenciones y todo tipo de celebraciones piscina entorno idílico decoración cuidada al detalle salones envidiables para eventos y unas vistas únicas conforman una oferta inigualable Puro Estrecho en el Faro de Punta Carnero donde hasta el viaje es un placer busca pero no encontrarás nada igual Clínica Virgen del Rosario presenta como novedad su tarjeta CVR Salud ofrece 24 horas de atención gratuita en urgencias para evitar las esperas innecesarias consulta de medicina de familia y servicio de enfermería totalmente gratuito sin coste y además un 30% de descuento en especialistas todo ello por tan solo 10 euros por persona y descuentos y ventajas para familias numerosas sin límite de edad sin examen y sin examen médico previo Clínica Virgen del Rosario un referente en medicina en Algeciras te ofrece traumatología reumatología rehabilitación cirugía estética reparadora general dermatología endocrinología cardiología ginecología alergología y todas las especialidades que requieras en unas instalaciones innovadoras ven y pregunta por la tarjeta CVR Salud y beneficiate de todas estas ventajas y por tan solo 10 euros por persona Clínica Virgen del Rosario en calle Austria frente a Hotel Mercure Algeciras porque hay cosas que no pueden esperar farmaciolalinea.es evita colas esperas y haz tu pedido a través de internet en info arroba farmaciolalinea.es te servimos tu pedido a domicilio a unos precios que ni te imaginas a su servicio desde el año 1988 con una dilatada experiencia y profesionalidad ahora quiere ser su referencia en venta online de productos de parafarmacia entra en nuestra página www.farmaciolalinea.es para realizar tus pedidos y conoce nuestras ofertas y descuentos estamos en la calle Torres Quevedo en la línea y en www.farmaciolalinea.es porque tu salud no puede esperar en pleno parque natural de los alcornocales en un cortijo con unas vistas de la bahía inigualables donde podrás comprobar el auténtico sabor a carne hecha al calor de la brasa veleña prueba nuestra barbacoa y nuestro horno veleña te recomendamos la presa el secreto y los guisos de la tierra como la sopa de espárragos todo ello en nuestros salones perfectamente preparados para celebraciones restaurante Casa Manolo encuesta Hormisur Ringo Rango Los Barrios Vente pa' acá Vente pa' acá Que no me puedo aguantar va mía Vente pa' acá Vente pa' acá Tú me pones mal cuando tú me miras contigo Y si supiera cuánto te deseo tú me deseas eso yo lo veo así que no me repique pa' que te resistes si yo sé que tú quieres más Tú quieres irte con el canario y repetirte no es necesario yo quiero conocerte bien La choza de Juan y David recién estrenado en calle Maldonado está llamado a ser todo un referente de la gastronomía barriña con años de experiencia en nuestras espaldas ya nos conoces prueba nuestros menús nuestro desayuno y sobre todo nuestra parrillada en los barrios estreno reciente de la choza de Juan y David te esperamos en calle Maldonado Bueno pues después de tantos invitados vamos a ver un poquito más de imágenes de fútbol y es que hemos tenido una vida de la que ha sido una auténtica delicia yo recuerdo antes cuando no había aquí nadie pero nadie nadie yo recuerdo antes la anécdota de que veía que el Betis el Sevilla iban a jugar partido amistoso a Sanluca a la Barrameda ahora de pretemporada a Sanluca a Barrameda a Rota a Conil hacían esos bolos de verano en pretemporada y yo decía a ver por qué no vienen aquí a la comarca del campo de Giltal y de vez en cuando a lo mejor por el centenario vino el Sevilla ¿te acuerdas? luego vino el Málaga también antaños por las ofrecias de la línea pero estoy dando épocas mucho más recientes la verdad es que esta dinámica ahora en la que han entrado yo no sé si bueno si por el tema del fútbol en Marbella todo lo que son los equipos que vienen a hacer los estados de preparación la verdad es que Borussia Dortmund con toda su estrella ver un Inter de Milán con toda su estrella ver el PSV Eindhoven que fue campeón de la Liga Holanderas el año pasado la verdad es que es una auténtica delicia para los que les gusta el fútbol vamos la muestra solo 2.500 o 4.000 espectadores yo no sé al final quiénes son con las cifras pero el ambientazo de fútbol que hubo por ejemplo el día del Borussia Dortmund yo creo que está tomando una gran importancia la decisión que ha tomado la balona del cambio de superficie ahora mismo da sana envidia dan ganas de tirarse como espontáneo en ese césped nosotros que estamos acostumbrados a presenciar los equipos del partido de la balona estamos viendo como semana a semana es impresionante las sensaciones que da el césped esto está teniendo una gran influencia tanto como la jefina que ha visto mejorado su césped seguramente ya nos vamos a ver acostumbrados gracias a esta empresa a que nos visiten equipos de esta envergadura es una gran satisfacción para todos tener la oportunidad de ver a jugadores de una forma tan próxima está acostumbrado a verla un poco por la tele y a tener sensaciones diferentes cuando los ve allí los ve a evolucionar de esa manera con la precisión que terminan en este juego la verdad es que es una gran satisfacción el poder disfrutar de todo esto al municipio a la ciudad de turno le traes un partido de primer nivel el hostelero que tiene una venta de churros o que el tío vende tapa encima mete un número de espectadores de Fuengirola o de Espona o de Algeciras o de la línea además te arreglan el campo de fútbol yo ayer por circunstancia a las 2 de la tarde veía los camiones de fútbol Marbella arreglando el césped del nuevo mirador de Algeciras ojo que tienen sus operarios municipales que harán una labor evidentemente estupenda y no hay nada que obviar pero estos son profesionales del tema también y que te ayudan a que esté el terreno de un estado sensacional y como tú bien decía antes el estado en el que se encuentra el estadio municipal de la línea que eso es una auténtica alfombra en toda Alicia pero el espectador por encima de todo eso ve que la apuesta que existe en su día es real es decir que esta Navidad ha estado el Inter el Borussia el PSV y ahora hay otros 4 o 8 horas de partidos que también van a tener partidos internacionales aquí en este mismo mes de enero sin lugar a dudas este tipo de eventos tiene un gran reflejo en la comarca en el entorno hay muchos no sé qué número de habitantes tendremos ya en la comarca del campo de Gibraltar que tienen la suerte en este momento de disfrutar de partidos de esta índole el otro día ya veíamos a Icardi a Venega a Mar Bartra no sé una serie de jugadores que tienen una gran atención para el público seguramente quizá en el plano deportivo no se muestran con mucha exigencia porque son partidos amistosos donde les sirve de preparación pero estamos en un momento importante en este sentido esta empresa ubicada en Marbella en este momento está dotando a equipos como La Balón y Ajecira de un césped fantástico y esto seguramente se va a aprovechar en periodo determinado por la proximidad de estos equipos que van a disputar de partidos de esta categoría y si encima luego vemos detallazo y lujazo como el gol de Ismael Chico que a veces nuestro compañero Manuel lo tiene por ahí no lo puede recuperar el golazo que le hizo ni más ni menos al Inter de Miran es que la balona si nos retrotraemos a ese partido se puso 0-1 con el Inter 1-0 mejor dicho porque jugaba en casa empató el Inter le marcó el segundo gol también en esa acción el empate y el gol pero es que ver la imagen de la Real balompédica linense en la línea jugando contra el Inter de Milán con esa camiseta florecente que salió la verdad es que es poco más que añadir es una gozada para todos los que somos apasionados de este deporte la verdad es que estábamos esperando los días con mucha expectación de los partidos que se aproximan y la verdad es que fue una sorpresa y también lo que hace pensar es la gran afición que hay en el campo de la jerarqueta sobre todo de este deporte de fútbol no sé cuántos miles de personas había el día del Borussia Dortmund otras tantas el día del triangular ya digo la verdad es que es fantástico en este momento el poder disfrutar de este tipo de situaciones porque nos va a dejar muchas satisfacciones no ha quedado mal el programa de hoy con los invitados con el resumen así empezamos así ponemos el primer pie en el 2017 mucho nos queda por delante se lo seguiremos contando aquí en 8 acento tv nuestro programa todo fútbol todos los lunes a las 10 de la noche les esperamos pasen buena semana hasta la próxima vamos a ver cuántos años Gracias por ver el video.